Profesor Llopis, en este nuevo encuentro de empresarios de la alimentación, ¿qué es lo que más destacaría usted en su desarrollo con respecto al año pasado? Sí, yo creo que hay un cambio sustancial. El primero y principal cambio es que en los dos últimos años anteriores vivimos una fuerte confrontación entre la industria y la distribución debido a que la crisis aumentó de forma importante el consumo de marcas blancas o marcas de la distribución. En cambio, lo que hemos visto en las reuniones del Consejo Asesor de este encuentro que nos reunimos varias veces al año, es que con esto todo el mundo perdió. Es decir, la bajada de precios, la bajada de márgenes, tanto de la industria como de la distribución, no supuso un aumento de la demanda. Por lo tanto, este año el gran cambio es que vamos a ver cómo dar valor al consumidor más allá de los precios. No basarse simplemente en los precios, sino basarse en todo aquello que tanto en el producto como en el servicio pueda aportar un valor añadido al consumidor. Una pregunta adicional, profesor. Hoy en Madrid se realiza la asamblea de la FIAP. Se ha creado una especie de sisma que evidentemente viene originado de esa lucha entre marcas blancas y marcas de esto. ¿Qué espera usted que suceda hoy allí en Madrid? Bien, parece que dentro de la misma FIAP habrá otras asociaciones que entre sí tienen más puntos en común que todo el conjunto de la FIAP que agrupa a todo tipo de empresas. Por tanto, yo creo que dentro de la misma FIAP lo que habrá es los grupos de las grandes marcas fabricantes, también por otro lado la distribución. O sea que no creo que cambie mucho, lo que sí que habrá intereses más particulares en determinadas asociaciones que se han constituido y que hoy precisamente serán aprobadas por la FIAP. Gracias por ver el video.